Para Decoplas y Viajeros estamos en la primera edición de La Peña a la Trunca y abriendo esta noche dos músicos del norte de la provincia de Buenos Aires difundiendo nuestra cultura, nuestra música por nuestro país y por el exterior también La Vuelta Folclórica, Daniel y Lucila, buenas noches Buenas noches Alejandro, un saludo a toda la gente que está escuchando y bueno, contento de estar acá en Rosario abriendo la primera edición de La Peña a la Trunca Ustedes son de, me contabas, del norte de la provincia de Buenos Aires ¿Cuál es el repertorio que están haciendo en este momento y de dónde viene ese repertorio? Bueno, el repertorio es particularmente bastante federal nos dedicamos a rescatar los ritmos de todo el país, no solamente de una región en especial y viene de que nos gusta muchísimo entonces nos dedicamos a investigar los fundamentos de cada ritmo y cada letra que hacemos así que viene un poco por ahí Ustedes han viajado, han estado en el exterior ¿Qué cosa los ha sorprendido de esos viajes? ¿Qué llevan y qué se traen de esos viajes? Bueno, llevar, llevamos todo lo que es la cultura argentina desde el costumbrismo, la historia en sí, completa, vestimentas junto con las obras que llevamos, ¿no? que es, como decía Lucila, es bastante federal y traernos, bueno, nos traemos la experiencia increíble de poder transmitir nuestra música y cultura argentina en otros países donde por ahí uno es casi impensado poder hacer un show contando toda nuestra cultura como Alemania, por ejemplo y nos trajimos algo que nos dejó como picando fue que los alemanes, que la gran mayoría creían que nuestro folclore era el tango y eso nos asustó un poco sin tener nada contra el tango porque nos encanta pero nos abrió como una cosa de darle bastante bolilla a viajar y llevar nuestra cultura porque, bueno, se sorprendían y aparte cómo les gustaban todas las danzas y todo lo que habíamos llevado para que conocieran, ¿no? nos asustó mucho que creyeran que el tango era nuestro folclore La iniciativa de viajar, ¿de dónde sale? ¿por qué esto de tener que irse a otro lado a difundir nuestra música? Bueno, pasa... hay varios caminos para hacer folclore argentino está, como hablábamos por ahí hoy ahí antes de la nota la parte comercial como en todas en todos los rubros de todo lo que uno puede hacer nosotros vamos por la colectora no por la autopista entonces la idea es transmitir realmente como se transmitía el folclore en su momento que era por medio de la transmisión oral y entonces era una forma de poder llevar nuestra cultura a otros países ya que acá el espacio es muy reducido realmente los grandes festivales no tienen tiempo para esas cosas las peñas tampoco tienen tiempo para esas cosas entonces se complica bastante generar espacios hay que contratar teatros invertir dinero que uno no tiene a veces para poder expresar y poder divulgar nuestra cultura que es increíble realmente la cultura argentina es una cosa si le dieran un poquito más de bolilla sería todo tan distinto pero bueno nace desde ahí desde la necesidad de no tener espacios viajar a lugares donde nos escuchen ¿cuál es el presente de la vuelta folclórica en Argentina? ¿qué es lo que se viene? ¿se vienen más viajes? ¿giras? ¿cuál es el presente? bueno el presente acabamos de terminar el quinto disco hace 15 días estamos en el proceso de edición el fin de semana que viene estamos en la ciudad azul después tenemos un espectáculo que estamos haciendo que se llama Patria con una agrupación que se llama Matreros de bailarines mostrando todo lo que es las vestimentas y todo lo que tiene que ver con vuelvo a repetir con la cultura argentina ¿no? ahí tenemos dos salas para hacer en Pilar y en Ballester en Buenos Aires y bueno es seguir andando por el país todo lo que se pueda hasta donde se pueda nosotros desde el programa de Coplas y Viajeros aquí desde la ribera del río Paraná les queremos mandar un abrazo felicitarlos porque la verdad que nos gustó mucho lo que hicieron hoy y las puertas de la radio siempre van a estar abiertas para ustedes y un saludo de ustedes a nuestros oyentes bueno gracias a vos Alejandro gracias a la gente Rosario que nos ha recibido muy bien y ya le vamos a dejar música para que difundan así que bueno esperamos volver en breve seguramente sí estaremos volviendo porque nos gustó mucho estar acá en Rosario poder mostrar lo que hacemos y bueno nos van a tener de vuelta a la vuelta un abrazo a toda la gente de Rosario